señal clima. Sí, ¿Qué tal Susana, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Bien, pues, no hay grandes cambios en el esquema atmosférico del país, no se observa frente frío, y el que viene en los próximos cinco días solo se acercará a la zona fronteriza del norte. La corriente en chorro subtropical sigue provocando tardes ventosas en los estados del norte y altiplano, y el sistema de alta presión en mares del occidente, ahora un poco más debilitado, sigue propiciando cielos claros en casi todos los estados costeros del Pacífico. Ayer se presentaron lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, especialmente a lo largo del eje neovolcánico. Hoy habrá tormentas dispersas en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, estados del centro, Sierra Madre del Sur en Guerrero y Oaxaca, estados del sureste y península de Yucatán. Dichas lluvias son por el flujo de aire húmedo procedente del golfo asociado a canales de baja presión en el centro y occidente del país, y a una línea seca en el estado de Coahuila. Tales lluvias, aunque no forman parte del temporal, son bienvenidas a un país sediento. Aquí en la región de Bahía de Banderas, también sin grandes cambios, dominarán las condiciones soleadas, con algunas nubes dispersas en montañas aledañas. La posibilidad de lluvia aquí es muy poca. El viento soplará moderado en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los veintiocho grados cercano a las playas, treinta y dos grados centígrados, algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer aumenta paulatinamente, diecinueve grados en zonas periféricas, veintidós grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.